La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Está buena como para... ¡Qué lindo! ¿Ah? Es un museo esto De arte contemporánea, creo Sí, sé lo que estuve acá ¿Con quién? Con la otra Mirá qué cosa lleva de lejos Aquí En la otra En la otra ¿Qué pasa? En la otra Un saludo Un saludo ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Sí, sí Aquí ¿Lo viste? Ahí está ¡Vivola! ¡Vivola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A mí que venimos aquí? ¡Esto! Sí, es verdad Sí, y las carnes todavía no probamos ninguna fuerte, para que si no te... ya está, la carne como la gente... ¡Viva! 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 Este es el naranjo. 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 Este es el naranjo.